Hola, hoy vamos a hacer un postre, como si fuese unas barritas, podrían decirse, o un crocantito de mermelada de frutos del bosque. La masa está bien que quede así, suavecita, porque a la hora que va a entrar al horno, esta masa no debemos que reposarla, porque no queremos que repose, queremos que un poco se amelcoche con el relleno. Una vez que ya terminamos de esparcir, vamos a ponerla encima, todo nuestro crocante así, como si fuese avena. Tapando toda la mermelada, intercalándolo con las almendras entajadas.